Los municipios de Yumbo, Palmira y Tuluá cuentan con empresas certificadas en la procedencia de la madera en sus industrias. Esto hace parte del plan de gobernanza forestal para el Valle del Cauca que garantiza el buen uso de los recursos en el departamento. En la siguiente nota les contamos cuáles fueron estas empresas. Carretes y Maderas, Estivas y Huacales, Inducolma, Madepal, Carretes y Estivas, Maderas La Ribera, Mundo Madera y Alfredo Martínez Son las siete empresas vallecaucanas de madera que se convierten en modelo nacional de gestión forestal sostenible y que la CBC certificó porque pueden demostrar que su producto es de procedencia legal. Significa que la empresa está cumpliendo toda una normatividad vigente pedida por las autoridades ambientales. Quisiera invitar a las mismas personas que están en el sector que puedan lograr esta certificación que puedan capacitar su personal, eso es un proceso de educación desde el campo. Fue romper paradigmas, fue tratar de romper todo ese paradigma que venía manejándose con el tema de la madera que no era realmente legal. Para nuestra empresa representa saber que estamos haciendo las cosas bien, que queremos crecer, queremos mejorar y ante todo apoyar a nuestra entidad de CBC en hacer las cosas bien. La certificación tuvo lugar en uno de los auditorios de la CBC en Cali y fue el escenario para que profesionales de la corporación presentaran también los avances de la consolidación del proyecto Gobernanza Forestal en Colombia. Es el resultado de un proceso de acompañamiento, de asesoría y de apoyo a las empresas que muestran voluntariamente disposición de acogerse a un esquema, a un procedimiento, a unos requisitos mínimos mediante los cuales ellos pueden acreditar la legalidad de la procedencia de la madera que están utilizando sus procesos industriales. Con la certificación de estas empresas que cumplen con todos los protocolos en materia de legalidad forestal, el departamento vuelve a ser ejemplo en el país en materia de gestión forestal. Gracias. 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 Gracias.